La Escuela de Física de la UIS se postuló y fue aceptada el 21 de noviembre en el observatorio P.R.O.G., el más grande del mundo de observación de rayos cósmicos, el cual se encuentra ubicado en Malargue, Argentina. Nosotros en la UIS estamos en el grupo de Cosmos Geofísica, que es efectivamente el más exótico de estos grupos, porque tiene que ver con la utilización de esa infraestructura, de esa instrumentación que hay en ese observatorio para medir otras cosas. Participar de esa nueva manera de hacer ciencia, en donde es una ciencia industrial, una ciencia de grandes dimensiones, pero a la vez es una ciencia colaborativa, donde está un montón de gente colaborando en cualquier parte del mundo. La participación del Grupo de Colombia se hace con el concurso de investigadores de la Escuela de Física e inicialmente se concentrará en tres áreas, Cosmos Geofísica, Instrumentación Científica y Preservación de Grandes Volúmenes de Datos y Cómputo de Alto Rendimiento y Manejo. Dentro del proyecto participa cualquiera. Tenemos estudiantes de pregrado, tenemos estudiantes de maestría participando y obviamente tenemos un estudiante de doctorado que queremos que otros estudiantes se enamoren del tema y participen con nosotros. Nos entusiasma trabajar en esto, sentimos pasión por lo que hacemos y queremos compartirla con nuestros estudiantes. El Observatorio Pierre-Rouget posee una de las infraestructuras más importantes para el estudio de los rayos cósmicos y algunas de sus relaciones con la física atmosférica, meteorología espacial, climatología y geofísica. ¡Gracias!